Música En Bluefields un hombre es encontrado sin vida en las instalaciones donde eran a Pepsi en las cercanías del muelle municipal. Hechos ocurridos la madrugada de este martes. El otro muchacho que mataron a este dice que tenía un cuchillo y lo ponieron al pescozo de él. Entonces pelearon con él y él se zafó, corrió pues. Y después cuando regresó ya tenía muerto el otro. La policía se presentó al lugar para determinar el móvil y las circunstancias del crimen. El hombre fue identificado como Roger Callazo de 27 años, originario de la desembocadura de Río Grande, a donde será llevado para sus cristianas sepultura. Es un hecho bastante lamentable esta situación. La situación va en aumento, los territorios indígenas, imagínate, están siendo asesinados por colonos y las autoridades de gobierno no están haciendo nada. Y muchas de estas cosas tienen que ver también con todos estos famosos indultos, porque muchas de esas personas que están involucradas en estos casos de asalto y asesinato son personas con antecedentes violentos. El tío del oxizo, Roberto Callazo, reveló que las posibles causas del asesinato fueron por pleitos al calor de los tragos, ya que éste ingería licor con frecuencia. El muchacho que hicieron daño, pues dice que peleó con él, le quitó su cosa. Pero yo le miré ayer a él, aquí, ahí. Tranquilo. ¿Lo mataron? Sí, lo mataron. El cuerpo presentaba signos de violencia y una herida por arma blanca en la yugular que le arrebató la vida. Cortaron el cuello, parece que estaba peleando, porque tiene mucho herido en el cara y todo. Desde Bluefields, Costa Caribe Sur, este es un reporte de Geisel Zamora.